Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu ticada me recuerda Mi remediable dolor Relátete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos Hace esta noche el repeto Para que nunca se vaya de luz Para que nunca amanezca Relátete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Tener el tiempo en tus manos Tener el tiempo en tus manos Hace esta noche el repeto Para que nunca se vaya de luz Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca El amor no marques las horas Para que nunca amanezca La estrella que alumbra mi ser